... Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron a un violador serial en esta ciudad, a un depredador sexual. Por fin conocimos el rostro, por fin conocimos una cara de esta persona. Desafortunadamente le incumple la medida. Empieza a agredir a las víctimas de manera sexual en esa ruta. Gerson Enrique Salcedo Arias fue capturado el pasado mes de noviembre de 2021, al ser señalado como el presunto depredador sexual que condujo hasta zonas enmontadas como esta, entre Soledad y Malambo, a por lo menos 11 mujeres para abusar de ellas, robarlas y amenazarlas de muerte. Hoy, casi dos meses y medio después de ello, conozca qué ha pasado con el caso de quien sería el abusador de la moto negra. La investigación que permitió ubicar a esta persona develó su manera de operar y su apariencia, las cuales coincidían en los relatos de todas las denunciantes. Usaba un casco negro, su moto era el mismo color y siempre anunciaba que iba a tomar un atajo para desviarse. A principios de septiembre tomé una moto y necesitaba ir a hacer una diligencia y pues tomé la moto, la persona desvió el camino que debía tomar y terminó llevándome hasta un atrocho, un lugar solo. Me quitó las pertenencias, dinero, el celular, me hizo que lo desbloqueara. Le tomó una foto a mi cédula y me dijo que si lo llevaba a denunciar, pues ya tenía mis datos. Abusó también sexualmente de mí. Beatriz es la mamá de una de las mujeres afectadas. Ella le envió un mensaje a las autoridades. Pidiéndole que nos informen cómo va el proceso, porque está todo en silencio, no nos han comunicado nada hasta el momento. No hemos sabido más nada del caso. Y ahí queremos saber cómo va el proceso, cómo va todo. Le pedí a Dios en oración de que esta persona saliera a la luz, que esto que él estaba haciendo con estas muchachas y con mi hija, no quedar impune. Frente a las incógnitas del proceso, la directora de la Fiscalía Excepcional Atlántico, Diana Núñez, dialogó en exclusiva con este medio y actualizó el panorama del caso del abusador de la moto negra. Después de la medida de aseguramiento intramural que le fue impuesta, la Fiscalía sencillamente se encarga de fortalecer esa línea de investigación y estamos preparándonos ya para las audiencias, ya frente a la presentación del escrito de acusación e iniciar el juicio. Por eso tal vez el silencio que tú denominas y es porque estamos en ese proceso. Hasta ahora lo que está confirmado y lo que está validado dentro de la investigación son 10 víctimas. De esas 10 víctimas se hizo todo el proceso de recolección. Estamos, vuelvo y le digo, analizando todos los elementos materiales probatorios que tenemos en cada una de las carpetas y preparándonos ya para presentar un traslado escrito de acusación muy robusto con una línea muy fuerte para tener un muy buen juicio de manera exitosa. Logramos identificar o determinar 10 víctimas con un agresor sexual serial y con un área de injerencia marcada territorialmente. Tenemos que darle tiempo a que transcurra lo normal del proceso para poder generar un resultado ya de una sentencia condenatoria, que es a lo que le vamos a apuntar como fiscalía. Pido justicia por el caso de mi hija, para que las autoridades nos ayuden a hacer justicia, a que esto no sea un caso del montón, a que no quede impune.